Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de The Last of Us. ¿Tus amigos también son lobos? Sí. Parte 2. Menos mal que estaba Mel. Una de las mejores cirujanas de Seattle. Pero pasa. ¿Y cómo se llama el hombre? Owen. Sí. Owen. Abby. Y la perrita Alice. Hostia, ¿por qué te tiras al agua? ¿Habrá alguna cueva o algo que me dé la pena explorar? Lo siento, pobre hombre. Este camino lleva directo al centro. No te estoy entendiendo. Los edificios altos. ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas cascadas. Llévanos ahí y yo me encargo. Me han expolido una cosa de este chaval. ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí. ¿De todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Vale. Bueno. Dos cosas. Una. Está claro que si vamos a ir a unos puentes altísimos. Va a entrar ahí en juego el miedo a las alturas de Abby. Como en su momento entró el miedo a nadar de Ellie. Y luego me parece que hay un poco de inconsistencia en lo grande o lo que se tarda en ir de una punta a otra. Porque ahora nos estaban diciendo no. Es que para ir del acuario al hospital hace falta dos días. O dos días para ir y volver. En cualquier caso, con Ellie hemos estado en el teatro. Hemos ido al hospital. Hemos vuelto al teatro. Hemos ido a no sé qué barrio. Hemos vuelto al teatro. Hemos ido al acuario. Hemos vuelto al teatro. Y creo que todo eso ha sido a lo largo de dos días. Si no me equivoco, a lo mejor tres. Pero que hemos hecho como 500 rutas por la ciudad de ida y vuelta al mismo punto. No ni siquiera dando una vuelta alrededor de la ciudad. Siempre retornando al mismo punto. Con lo cual, es doble ir y volver. Y siempre da tiempo a las cosas. Y según estos, ir al hospital son dos días. Pero ahora este hombre tiene unas pasarelas altas mágicas con las que podemos ir enseguida. Y me extraña que por algún sitio que hayamos pasado no estuvieran ahí. Que no viéramos hostia. ¿Qué es eso que hay en el cielo? Entonces a ver cómo están hechas para que no encaje. Que no las hayamos visto nunca hasta ahora. O que no nos hayamos fijado. Imaginad que volvemos a ver el gameplay o vuelves a jugar. Y sí que notas que están las pasarelas. Eso sería la hostia. Ah, por encima de las nubes. ¿Y si no conseguimos? Tan alto. Necesita a tu mamita. Ah, pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí. Ah, no... No estaría bien. ¿Crees que sobrevivirá? Si cogemos los suministros. Sí, ella tendrá una oportunidad. Espera, que aquí se puede entrar. Me llama Lobo. Pero sabe que me llamo Abby. Una barbería. Si son por encima de las nubes... Madre mía, a ver cómo están hechas. Porque estando tan alto es difícil asegurar. ¿Sabes que nuestros perros juegan a eso? Tengo 13 años, no 8. Mides como si tuvieras 8. ¿13 años? Juro. ¿Alguien te considera graciosa? No. Nevada. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se produce demasiada presión en los músculos, la sangre se atasca en el tejido. ¿Tegido? Como en la piel del interior del cuerpo. ¿No sabes eso? Me crié con médicos. Como médico. Claro, es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Es que hay una puerta muy golosa. ¿La sabes abrir con dagas o algo así? ¿Se va a cojones? ¿Qué has hecho? Ah, que había un boquete al lado, ¿vale? La verdad, ¿tenemos prisa? ¿Quiere volver en dos horas? Sí, bueno, bueno. Pero déjame que yo voy a ir investigando las casas de por el camino. Me voy a ir entreteniendo. Voy a mirar cómo es posible que el agua esté entrando tan a saco en una casa sin otra salida por el otro lado y que no se llene. Pues oye, déjame a mí con mis cositas. Mirad esto. ¿Veis? El agua baja ahí, no va a ningún lado. Y no se llena. ¡Kia, kia! ¡Venga! Al otro lado hay otra casa que lo mismo interesa. Esto me está sirviendo de práctica de saltos. Y no lo estoy superando demasiado bien. Hay que ajustar un poquito más al borde, ¿eh? Si paso primero, ahora que llegar al edificio. En estos puentes, ¿verdad? Sí. ¿Veremos a muchos Scars? Serafitas. No lo sé. ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó. Sí, pero... Iban a por vosotros. Sí. Como todos. ¿Eh? 06 Fedra N E Do A. Pues no sé qué significa. ¿Este es el edificio que hay que subir? No sé. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver la puerta destrozada así. Qué bueno. Hostia. Vaya letra. Que venga alguien. No me importa quién. Me da igual si son lobos, serafitas o lo que coño sea. Solo quiero que alguien me salve, por favor. Haré cualquier cosa si hace falta. Me corto la piel o disparo a alguien de Fedra. Me la pela, pero por favor. No puedo morir aquí. No quiero morir aquí, por favor. Si me encuentran, me harán picadillo. O sea que los Scars no es un nombre autoimpuesto, sino que es como que se han puesto estos, porque como se pelan la cabeza y se hacen marcas en la cara, pues los deben llamar Scars por esas marcas que tienen en la cara. Pero no es su nombre oficial de grupo, sino que ellos se hacen llamar Serafitas. Vamos, deben saber que los llaman Scars porque no se extrañan para nada del nombre. Y no hay ninguna manera de entrar ahí. Yo Artel y Mique no. Que ni con este pico. Que ni apartando algo. Que, hombre, saliendo por aquí. Vamos, lo saben los tontos. Y ese es el que murió, ¿no? Vale. Al final se pega un tiro, pero ha dejado esta notita, ¿o qué? Bueno, eso es un enchufe. Joder, pues estoy al lado de la tele, como para no verlo. Nada más que el cajoniste con un trapo. A ver aquí. Bueno, siete piecitas ya está bastante bien. Media tijera. Bueno. 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 Estoy en el super edificio alto, ¿no? Bueno. No sé para qué servir a subir aquí, pero nos lo miramos. Vale, para llegar a la carretera. ¿Qué tal voy de pastillas? Tengo 30. Vale. Alejo. Mira, no está exactamente dentro del coche. Pero abriendo. Pero abriendo la... Yendo hacia esa puerta abierta, a ver si hay algo, te encuentras el otro al lado. Bueno, este parece mal. Bueno, es que no es mi salto. Nos ahupamos aquí. ¿Qué hay que ver ahí? ¿Este es el que te gusta? Oye. Deja de vacilarme. Que ella te guía. Ah, no. Es... Vale. Es un... Una pintada de los Scars. Nos acercamos a tu edificio alto. Ya, pero... 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 Allí, ¿no? Joder. ¿No se acojonaría un poco vivir a... Escaso metro de una carretera? Esto pasa en algunos sitios. A mí no me mola nada. Es que la gente en coche te ve toda la casa. Y aparte de eso, como a algunos se le... Se le joda el motor. O vaya borracho y de un volantazo o lo que sea. Es que se te mete un... Un puto coche en casa. Ah, bueno. Que esta se puede abrir. No me falta romper. Ey, ¿qué estaban jugando aquí? Estaban jugando un juego de rol. ¿Cuánto que os escapasteis? Dos días. ¿A dónde ibais? No lo sé. A dónde... Fuera. ¿Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice. ¿Quiere encargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido. Es una regla. Y la rompí. Dios. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Qué punky eres? ¿Punky? ¿Cómo? Me da que no sigues la mayoría de las reglas. Ah. Supongo. Bueno, aquí tienen juegos de mesa en la estantería y tal. Pero aquí están jugando una partida de juego de rol tipo... No tipo dragones y mazmorras, sino tipo Warhammer. De esto hay que pintar las figuritas y luego te haces tu campo de batalla. Y mides con... Que no que es un metro o algo así, pero mides los avances en centímetros, lo que sea tal. Y ahí tienen unos nombres también colgados. Bueno, tal como se juega. Que es muy curioso esto que dice. Otros mandos de Play 3 y otra Play 3. Todo el mundo tenía la Play 3. Supernova Odyssey. Porque hemos visto gente de esta con la cabeza afeitada. Y él dice que estaba contra las normas a afeitarse la cabeza. Entonces, ¿por qué si hay gente de ellos con la cabeza afeitada, este en concreto no podía afeitarse la cabeza? ¿Puede ser por la edad? ¿Puede ser por otras razones? Es que como ya me lo han espolear, no quiero decir mucho. A la chica de al lado. Somos Sam y James. Vivimos en el 302. No sabíamos que había alguien más por aquí. Somos gente amable, lo prometemos. Esto es para ti. Está recién salido del horno, Sam. Gracias por el pan de maíz. Mi madre me ha dado esta botella de vodka para vosotros. Espero que sea del bueno. ¿Por qué no subisteis al autobús con los demás? Soy Julia. Mi madre se llama Heidi. Julia. ¿De dónde ha sacado este vodka? ¡Es la hostia! Nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales. Dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ella. Preferimos correr el riesgo y quedarnos. Si tu madre y tú no editáis algo, no dudéis en perdirlos. Ah, gracias otra vez. Aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan. Menudo descubrimiento. Fue todo un detalle que os ofrecieréis a ayudar con mi madre. Toda ayuda es poca. Ahora voy a salir a buscar comida. Volveré esta noche. Llamad si no editáis algo, Julia. Los Scars vieron a James cocinando en el tejado. Lo dispararon. Mateados. Pero no se escapó. He dejado la puerta abierta y algunos suministros en la caja fuerte. La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo. Cogelo todo y vete de aquí. Espera, necesito apuntar esto. El número de un piso del otro. Vale, no puedo dejar a mi madre. Voy a trancar la puerta y esperar que no pase nada. Tus cosas siguen en la caja fuerte. No sé disparar. Si entran, nos rendiremos, Julia. Vale, el rendirnos lo dicen. Put your hands up. Mira, aquí alguien estaba haciendo. Ahí hay infectados. O sea, este está despejado. Richard, madre, home y Richard. Vale. Despejado, despejado, infectados. Ramendol, interay. Vale. Es una especie de mapa eso. No me dejan como apuntado. Puntármelo o algo. Bueno. Vale, entonces. Cuando hablan de esto así como cuadrado de cuatro habitaciones. A ver. Esto es una habitación. Esta podría ser la habitación de Julia. Esta Julia es la que jugaba al Warhammer, ¿no? No, me quedo lo que tengo. Es un mazazo enorme. La cosa es que no están los cadáveres tampoco. Decían que se iban a quedar, pero... No sé si son pisos dentro del edificio. Vale. Son compañeros de piso, entonces. Tu piso seguido del mío. A ver el principio otra vez. Tenía una de... Sin leer ahí de material. Vivimos en el 302. En el 302. No sabemos que hay alguien más por aquí. Entonces, 302 seguido del... A ver, ¿qué es esto? Material de amputación. Ah, vale. La nota que nos ha dado de lo que necesitamos. Vale. Vale. No voy a leer eso. 302. Vale. Estos son habitaciones de esta casa. Pero esa caja fuerte es la nuestra, no la suya. No, claro. Esta no es la casa de Julia. Esta es la casa de ellos. Y el último que ha tenido el... Ellos han quedado la nota al final. Vale. Esto es la de ellos. Entonces, esto es el 302. Y ellos tienen la caja fuerte. Entonces... Si... Esta cuál es? Este cleared. ¿No? Arriba y a la izquierda. Eso será Julia. Me interesa esa. Vale. Vamos a ver. No. Esto ya lo he mirado. Eso ya lo he mirado. Esta casa está entera. Pero ahora vuelvo. Ya lo que me interesa es esto. ¿Cuál era la de Julia? La 303. Entonces es 302, 303. O dicho de otra manera. Como se han quitado del medio el problema de las animaciones. De tirar de las puertas. Haciendo que todas se puedan empujar desde todos los lados. Sería 30. Sería 30. 23. Y ahora 0, 3. Ahí está. 302, 303. ¿Qué es? ¿No? Creía que era ese. Y enseguida de la tuya. Bueno, puedo probar al revés. A ver si lo estoy entendido mal. 30. 20. No. 30. Y 3. Y ahora 0, 2. Oye, me estás engañando. Es curioso que siempre que hay una caja fuerte. Y un papelito a alguien para que la abra. Nunca la han dejado abierta. Nunca se han llevado al final esas cosas de allí. Your apartment number, then our apartment number, then your apartment number. Joder. A ver si es que... Vale. Es que sí que decía somos los del 302. O sea, empieza por 302 seguro. Vamos a ver si lo pone aquí. Sam y... ¿Cómo se llama? Y este es el de Julia, ¿no? Ah, no. Jack Kidd. Me engaña el mapa. ¿Este es el de Julia? Julia Kennedy. ¿Podría ser el 304? Venga, vamos a probar con el 304. 302, 304. Esto sí. Vale, me he equivocado yo de piso. Oh, mamá. Había un manual. Artillería. A ver cómo es esa rama. Fabricación más rápido. Fabricar dos objetos a doble velocidad. Bueno. Fabricar más cuerpo a cuerpo. Más duraderas. Vale. Bombas, silenciadores y fabricar más bombas. Pues no es la rama que más me interesa. Las otras me parecen mucho mejores. Pero todas estas balas, vamos. Me ando el logro por conseguir todos los manuales de esta muchacha. Vale. Hostia, con dos pantallas así es como se trabaja bien. Y pedazo tele, estos. Esto es una casa de frikis. Entonces no era Julia la que jugaba al Warhammer, eran estos muchachos. Vale. Y esto está completamente cerradísimo. Si algún día consiguieron. O sea, si trancaron, trancaron bien. Y si no trancaron, o sea, y si al final se fueron o lo que sea, la naturaleza ha hecho su trabajo. Pero ahí no se puede. Esos pajaritos que no vengan a asustarme. Aquí era lo que decía, ¿no? Que cocinaban aquí arriba y tal. Bueno, cocinar, que ya van a cocinar a cualquier cosa. Esto tampoco se puede coger. Son botes de spray, ¿no? Como para hacer pintadas. Ah, pintaron esto. La verdad es que sí. Bueno. No diría yo lo mismo. Somos crueles. Eso decía mi madre. De los lobos. Y tenía razón. Tengo miedo por ella. ¿Por qué? Y si la culpan por lo que yo hice. Lo de que dispara muy bien, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Pero se llama Yara la otra muchacha. La que tiene el brazo hecho mierda. Justo los mismos pisos. Sin poder acceder. Que he vuelto a bajar al mismo sitio. Calla, calla. Entonces es... Ah. Lo que tengo que hacer es coger estas escaleras para arriba. Una buena terracita aquí montada. Sí. Pero no se puede ir mucho más allá. Bueno, podría saltar ahí, ¿eh? Para seguir andando. Vale. Y al otro lado de la verja, ¿qué tenemos? Esto sí puede ser la cocina. ¿Qué decían? ¿Para qué me sirve la botella? Por ejemplo, para hacer esto. Pues... No, 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 no. Que usa alcohol. No hay nada de botella sin alcohol o sin trapo. Pues nada. Prefiero gastar en tener un botiquín más. Por ejemplo. No lo tenía que haber hecho porque ahora tengo a tope de botiquines. Si me encuentro uno entero no me lo puedo llevar. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Lo he hecho, he hecho esta. Pues sí, voy a tener que saltar desde aquí. Joder, cómo ha sonado. ¿Cuántos tenemos? Mínimo cuatro. Si no hay más, porque esta no escucha un cagajo. Tenemos que pasar por ahí. Ahí va, pero no hay un solo cristal roto. ¿Aquí hay cristal o no hay cristal? No, es una tela de araña o algo así. Pues es que hay que... Ah, pues sí que hay cristal. Pues es que... Vale, espera. Eso era lo que me importaba. No, 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 no. Vale, ya la tenemos liada. A ver, no, 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 no. Tú déjame en paz. Ala, 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 ala. No, no, no. No. Ay, la leche. Me voy a quedar sin dagas al final. Que lo que yo quiero es... Gastar las cosas en lo que las tengo que gastar. Me ha dejado muy mal. Ay, va. No era momento, vale. Pues nada, estamos muertos. A ver qué hago yo con... ¿Cómo se llama esto? Un tambaleador. Un tambaleante. Y unos... Un chasqueador y unos de todo. Y es que no puedo entrar por ahí. Podría entrar por ahí arriba, pero es que... O sea, lo que es sigilo, no veo cómo empezar con sigilo. Nada más que si entro por allí arriba. No se puede. Pero ya me han visto. ¡Cuidado! Uno menos. Contra cuerpo a cuerpo estos no se pueden. O no le he hecho mucho, o no sé. Lo entiendo muy bien. Pero ya me ha machacado. Es que como te agarre... Madre mía. Vale. Es que la combinación tambaleante y chasqueador en un pasillito la veo casi imposible. No, 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 no. ¡No! ¿Qué haces con estos dos juntos? No. Bueno, se ha muerto un poco atravesada por las verjas. Es que este es muy duro. Y me había quitado ya el chasqueador de encima. Pero es que hay muy poco sitio. Y estaba... Quería volver a entrar por la ventana al final. Pero es que al final es como va Seguro que ya le hemos dado muchas hostias y le queda poco Con las bombas y con todo, pero nunca le queda poco Me lo he matado esta vez, pero sí que estamos buenos Espera Vale, este, perfecto Si sale por allí Déjame tener más espacio Y ver que hay por aquí O lo que sea A ver No, 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 no ¿Dónde estáis? Les da de manera más cuenta de perder el... Ahora sí, ahora sí Vale Vale Ya está, ¿no? Pues esta vez casi ni me he despeinado la vida He gastado un montón de munición, pero... Pero nada del otro mundo A ver, me merece la pena ahora fabricar una de estas por lo menos para tener Sí, la gracia es que fabrico doble Y otras de estas Que vienen muy bien Venga Pero con nada de eso he cogido... Sí, sí, ha estado esto, vale Con él y tengo una cosa más arriba ¿Qué es lo que tengo encima de... Encima de esto? No me acuerdo Bueno, pues en la cocina no parece que haya mucho más Por ahí vamos a salir Pero déjame asegurarme que... Entre los cadáveres o lo que sea No me han quedado muchas más cosas que coger Sí, mira Y este cabrón no deja nada Con lo puto que es encima Vale, a ver Por aquí no se puede entrar en ningún lado Pues vamos a saltitos Supongo que estos saltos matan un poco Esa agua ha ganado velocidad Tienes que ir con mucho cuidado No es la primera vez que no Vale Todo el mundo se suicida con una cartita ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Somos muchos miles ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Ah, claro Horas Erin comercia con harina, cigarros, sal, fruta, natada Pasta de dientes, tampones, compresa cualquier especie Comino, orégano, cayena, cúrcuma, canela Por tanto, ojos bien abiertos No nos vendría mal que nos diera un poco de munición Vale Es una cosa que estaba pensando el otro día Digo, en este juego que a la gente ¿Por qué se ha movido eso solo? Mamma mía Es un Odra D que está detectando espíritus Si a la gente le va a la cabeza por tener de protagonista una mujer Y además lesbiana Y además otra mujer que puede matar a un hombre Y que no tiene un aspecto canónicamente femenino Y que... Toda esta vaina que va durante el juego Imaginad si además meten alguna cosa de tener que buscar unas compresas Unos tampones o lo que sea Y bueno, no es que... No, 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 no es nada Pero al menos los han mencionado Existen esas cosas en el universo Aunque haya zombies y un apocalipsis Las mujeres siguen teniendo regla Fíjate qué cosas No era un capricho de la sociedad capitalista Es algo que tienen las mujeres Fíjate Qué cosas pasan No me deis sustos aquí Menos mal que está el otro para protegerme Bueno, 67 ¿Me dejo esta perfecta? Vamos a una cosa ahora por ahí Bueno Pues con esto hecho Yo creo que Vamos a dejar el capítulo De Las Of Asparte 2 Por... De Las Of Asparte 2 Por hoy Que creo que lo he mezclado un poco Próximo día seguimos yendo hacia el edificio No hemos conseguido ni llegar a lo alto del edificio Luego todas las pasaregas y todo No sé cuánto alargarán esto Pero lo veremos en próximos capítulos Nos vemos Hasta pronto Menos el que estamos a uno Recúntamelo ¡Eso! 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 ¡Espera! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡